Han pasado 28 días desde este mediático episodio en la región de Coquimbo, durante la primera gira fuera de Santiago del presidente Gabriel Boric. En la antesala de la actividad inicial en la Plaza de la Serena, saludaba a adherentes. Fue ahí que Sergio Moreno Araya le lanzó esta piedra a la máxima autoridad del país, proyectil que golpeó al jefe de gabinete. Lo veo que la lanza y siempre entendí que el objeto había golpeado al presidente de la República. El hombre de 31 años alcanzó a correr una cuadra y fue detenido por los escoltas presidenciales. El mandatario decidió en ese momento no interponer una querella. No tengo algo muy menor que pasó recién. Estábamos en otra agenda mucho más importante en este momento que lo que me mueve hoy día es por la región de Coquimbo. Rechazo transversal del mundo político a la agresión ocurrida el 21 de abril, pero no hubo formalización. Se declaró ilegal la detención y Moreno quedó en libertad. Nada, solamente no sé, no tengo nada que decirle. Después de dos días, el Ejecutivo reconsideró la medida y presentó acciones legales. Porque acá no se trata solamente de mi persona, se trata de una institución que es de todos los chilenos que es la presidencia de la República. Hoy fue la audiencia de formalización por atentado contra la autoridad, la cual finalizó con una salida alternativa donde la Fiscalía propuso disculpas públicas y 30 horas de trabajos comunitarios en Punitaki, lugar de residencia de Sergio Moreno. Pedirle disculpas al presidente y al presidente del gabinete. Bueno, yo en ese día estuve un día malo. Estuve un pésimo día y... Y solamente pedir disculpas no es lo único que me queda por decir. Y esperamos que con esto hayamos superado esta situación bastante lamentable para don Sergio y que también el presidente de la República y el jefe de gabinete puedan entender que a veces hay situaciones de arrebato, pero que las personas pueden cambiar y rehabilitarse. Disculpas públicas que fueron valoradas por el presidente Boric, que insistió en manifestar las diferencias a través del diálogo. Entendamos que la manera de manifestar las diferencias entre ciudadanos, las diferencias políticas que son legítimas, no es tirando piedrazos, no es insultando, no es agrediendo, sino es conversando, dialogando. Al acceder a una suspensión condicional del procedimiento, Sergio Moreno debe cumplir con las 30 horas de trabajo comunitario, las cuales aún no se han detallado ni tienen fecha concreta de realización. De lo contrario, el procedimiento se reactivará y deberá enfrentar a la justicia. El imputado deberá realizar trabajos comunitarios por 30 horas. Si cumple con la disposición judicial, será totalmente sobreseído y la causa se archivará.